Presentación oficial de esta lucha, donde lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda tenemos la presencia de un norteño de cepa pura, un puma con garras afiladas, el puma, Jerry Estrada. ¡Es el comandante de los destructores! ¡No permite que nadie lo mire feo! ¡Él es jefe y él es Vulcanos! Y no tiemblen luchadores técnicos, porque tan solo aparece como capitán. Aquí está la ley del cuadrilátero, capitán de los rudos, también de los destructores, ¡Toni Arce! ¡Señoras y señores! ¡Su atención por favor! ¡Su atención! Durango será testigo de un hecho histórico, y él ha elegido Durango para manifestarse. Ustedes van a ver una ceremonia, en donde el par de destacados actores mexicanos, los mejores del cine nacional, Octagon y Máscara Sagrada, quitarán la máscara de este hombre que es la nueva sensación. Así es que les pedimos un aplauso para la sorpresa de hoy. ¡Vamos a la presentación! ¡Vamos a la presentación! Aquí aparece Octagon, Máscara Sagrada, y vamos a pedir su atención. Cuando en la escena está el Tony Curtis de la Lucha Libre, ¡Eddie Guerrero! Un hombre que está despojándose de la Máscara Mágica, para dar paso al Tony Curtis de la Lucha, ¡Eddie Guerrero! Como referís aparecen en la escena, Panchito Villalobos, y el queridísimo de Durango y de todo el mundo. Aquí lo tienen el querido, ¡Chocolate! Bueno, la lucha inició con estos augurios. Los técnicos, mira, haciendo todo en formalidad, aquí los tenemos, ya lastimaron a Máscara Sagrada, y la sorpresa era para el público de Durango, y claro, amigos televidentes, usted que sigue a través de Televisa, que Eddie Guerrero estaba luchando con la personalidad de Máscara Mágica. Pero, pues aquí está, y él pidió que públicamente se le despojara de la Máscara, para convertirse en lo que es, ¡Eddie Guerrero! Y aquí lo tienen, pero, del gozo al pozo, o como es el dicho, ya me ando equivocando. Bueno, pues ya me acordaré. Como dirían en el colegio de Boston, no nos acordamos. Del verbo, ya se me olvidó. Bueno, pues aquí está, les echaron a perder la ceremonia, tan célebre que estaban haciendo los del bando técnico, pero es que los destructores, junto con el Puma Jerry Estrada, no conocen las reglas de la cortesía. Las bellas de Durango opinan. Dicen que es el vivo al gozo, y el otro al pozo. Bueno, más o menos. Ya me sacaste del apuro. De lo que se trataba, ya hay otra versión. El vivo al gozo, y el muerto al pozo, o lo que es lo mismo, el muerto bailó las calmadas. Bueno, dejémonos de dichos y dicharaches, porque aquí están los buenos. Aquí están los rudos, ya se nos fue de Guerrero, al cual ya le están dando una felpa. Aquí están los destructores, junto con el Puma Jerry Estrada, a la parte interna del muslo, estaba Panchito Villalobos. Vea usted cómo dice el chocolate. Ahí, yo lo vi con estos ojos, coquetones, para las bellas de Durango. Vamos a la acción, cuando el Puma Jerry Estrada solo aparece en la escena para aplacar a Máscara Sagrada. Octagón, no, le está yendo bien. Aquí lo tienen al jarochísimo, al veracruzano octagón, que orgullosamente se pasea por todo el mundo, aunque a veces le vaya tan mal como en este momento. Le están amarrando la máscara, no. Algo que es muy común en Fuerza Guerrera, pero esa está patentada por el jefe Fuerza Guerrera. Líder de líderes, señorón de señorón. Yo me acuerdo, Alfonso Morales, que hay un reto público en el programa de la señora Verónica Castro. Fuerza Guerrera le dijo octagón, cuando quieras, Máscara contra Máscara. Ojalá y sea pronto. No tendrá que hacer nada Fuerza Guerrera, frente al estupendo actor mexicano, Octagón. Yo creo que sí. Va a dormir una de las siestas más ricas, porque va a acabar rápido con este octagón. Mientras tanto, amables amigos de Chihuahua, Chihuahua, la próxima semana, la caravana estelar de Triple A estará con ustedes. Atención, atención, Chihuahua, Chihuahua. Cuando aquí estamos, cuando aparece el Tony Curtis de la lucha libre, Eddie Guerrero. Vámonos, todo mundo, a ver la película de Octagón. Y Máscara Sagrada. Aquí tienen a Tony Arce, el hombre que perdió la cabellera, frente al super niño Rey Misterio. Esta es la forma, como el destacado actor mexicano, Máscara Sagrada, está sometiendo de esta manera a Tony Arce. Saludos aquí, en Durango, Durango, para la familia Díaz de San José de Gracia, y muy en especial para la señora Trini. Vean la manera como aquí, el Tony Curtis de la lucha libre, está debutando el día de hoy. Vámonos con el ídolo de los niños, Octagón. Qué manera de someter a este Puma ya arriesgada, por eso Octagón está dispuesto a retirar de la lucha libre con todo. Y la Máscara a Fuerza Guerrera, que no tiene que hacer nada, frente al ídolo de los niños. Se la dedicó a la bellísima madrina de triple A, de sus luchadores, Verónica Castro. Fuerza Guerrera le dijo, va por ti, Verbo. Esa Máscara la obtendrás en tu colección. Vamos a ver si cumple. Y Octagón por lo pronto nos pidió, ahí pasábamos, y nos dijo, de cuates, olvídate de las rencillas, y salúdame a la bella profesora, Laura Arista, quien le dedico la lucha, igual que a sus hijas, Janina y Ruth, del Indavispa, en el Distrito Federal. Bueno, mientras tanto aquí, no le está yendo bien a un destructor, que es Vulcano, ingresa Tony Arce, con este galán de galanes, es Eddie Guerrero, así que, Chavo Guerrero, y Eddie Guerrero, hijos de una gloria, de la lucha libre mundial, es Goni Guerrero, está tratando de presentarse, con el pie derecho, ante el público de triple A. Juego de cuerdas, el Puma Jerry Estrada, listo, sale y vale, Vidov Morales. Y querido Arturo Rivera, vean la manera, como se pasa el Puma Jerry Estrada, el de Monclova, con Huila, esta es la toma estelar, de triple A, y por eso, Octagon, está en el fináculo, de la fama. Aquí en Durango, Durango, nuestro cariño, nuestro afecto, el mejor público, de la República Mexicana, que manera de entregarse, aquí en Durango, a la caravana estelar, Panchito Villalobos, y mientras tanto, es Arturo Rivera, es la reaparición, del comandante Vulcano, Rudo, Rudo, de Rudo. No sabe otra cosa, en su vida, de hacer rudezas, aquí Máscara Sagrada, lo toma con estas pinzas, hace que falle Vulcano, el comandante, empieza a fallar, y le aplican la quebradora, para que se ubique, que está en este, bellísimo, escenario, con la toma, espléndida de triple A, desde las alturas de la lámpara, aquí el Puma, a Jerry Strada, le falló su ingreso, se queja de foul, pero autofaul, o autofaul hubiera sido, Eddie, Eddie es el grito, decíamos, la gente lo tiene plenamente identificado, cantaba haciendo con una máscara, si las guapas, lo querían ver sin ella. y este es el Tony Curtis, de la lucha libre, Eddie Guerrero, que bien pudieran escogerle, aquella canción, de Angélica María, Eddie, de los años 60, mientras que aquí, escuchan ustedes, como la gente, se la entrega, al Tony Curtis, Eddie Guerrero, está golpeando, de esta forma, para que aparezca, el hombre que ha sido, campeón mundial, el hombre que ha sido, campeón nacional, y el hombre que es, un auténtico ídolo, pero hoy está frente, al enorme comandante, el gran vulcano, señorón de la rudeza, y aquí, con toda su fuerza, aplica, en la palanca, el brazo derecho, cuando Panchito Villalobos dice, esto se acabó, Arturo Rivera, esto se acabó, vale la pena recordar, que Tony Arce, es el capitán, y que este, Eddie Guerrero, el Tony Curtis, es el otro capitán. Exactamente, y es al que están sometiendo, el otro doctor, están ahí, con palancas a los brazos, patada al abdomen, al parecer, máscara sagrada, ya no puede, ni con su alma, se está rindiendo, Eddie Guerrero, así que los rudos, le dan la bienvenida, a Eddie Guerrero, a triple A, diciéndole, los rudos, los rudos, los rudos, somos los buenos, aquí está ya rindiéndose, bailando las calmadas, que paso tan chévere, el del Puma, Jerry Estrada, el de Vulcano, y Tony Arce, Arturo, descalificación, bailé las calmadas yo, bueno pues, ya se había rendido, siguieron dándole mamporros, y el chocolate, dijo, no quiero quedar mal, con el doctor Morales, así que, por descalificación, los técnicos, ganan la primera, desde, este bellísimo auditorio en Durango, televisa con triple A, bienvenido, a la segunda, segunda caída, la primera, ya ha sido ganado, por exceso de rudeza, del comandante, Vulcano, seguido por Tony Arce, de manera, estamos llegando, a lo que es la segunda, caída en este escenario, es el auditorio, del pueblo, en Durango, Durango, la próxima semana, la caravana estelar, de triple A, estará allá, en Chihuahua, Chihuahua, saludos a María Guadalupe, a Vilesia, su hijito Juan Carrola, a Julio Martínez, de la colonia Guadalupe, y Mayagoyte, a lo mismo, que a Chuchito Huereca, de las calles de Platino, en la colonia, Fidel Velásquez, y aquí aparece, el ídolo de los niños, Octagón, que invita a todos los pequeños, a su película, lo mismo que este, máscara sagrada, cuando aparece, el auténtico Puma, de cinco estrellas, este enorme, el ruido, de la televisión, que de esta manera, lo están sometiendo, el Puma, y el Riestrada, el orgulloso, ex campeón mundial, el de Monclova, Coahuila, pasará de frente, enorme, y espectacular, el regreso, y la quebradora, directamente, sobre el Puma, y el Riestrada, esta es la superficie, estelar, vaya elegancia, es el nuevo, concepto, de lucha libre, aplicado, por la estelar, triple A, este es el, Tony Curtis, Eddie Guerrero, que hoy, se está presentando, su padre, forma parte, de los inmortales, de la lucha libre, profesional, y Eddie Guerrero, está, en enorme, está en estrella, está en estelar, por eso, aparece, con triple A, vean nada más, la forma de llevarlo, para ser el puente, olímpico, para que aparezca, este rudazo, que es Vulcano, el gran comandante, un hombre, que es fuerte, un hombre, que es entregado, un hombre, que es decidido, y por eso, es profesional, aquí, está aplicando, la deseducadora, directamente, sobre él, para que aparezca, este de Orizaba, el de Veracruz, máscara sagrada, como ha mejorado, auténtica, máscara sagrada, hoy, ha desaparecido, del mapa, máscara mágica, para dar paso, al auténtico, Tony Curtis, de la lucha libre, profesional, que es, Eddie Guerrero, estarás de acuerdo, Arturo, totalmente, y aquí, la gente, le ha manifestado, su idolatría, a nivel del cuadrilátero, se ve más fiero, el Puma, Jerry Estrada, que se baja, solamente, le enseña las garras, Octagón dice, que hay miedo, de parte de su rival, pero Nanay, es pura técnica, del Puma, y está ingresando, uno de los destructores, Alfonso, cuando ya lo vemos, en escena, así es Arturo, este es Tony Arce, jugándose la vida, ahí al fondo, pueden ver, a mi compañero, y amigo, Arturo Rivera, vean nada más, como la manera, de este, que es Tony Curtis, Tony Curtis, uno de los factores, inmortales, del celuloide, estadounidense, una de las grandes figuras, en los años 60, aquí tienen ustedes, al ídolo de los niños, Octagón, que hoy quiere enviar, un saludo muy afectuoso, a Raúl Padilla, y a Marta, de Guadalajara, Jalisco, a Raúl Padilla, y a Marta, de Octagón, el ídolo, en las alturas, vean ustedes, como aparece, máscara, que hermoso lance, y lo vista de frente, Arturo, haciendo muy bien, sus evoluciones, a Octagón, y Máscara Sagrada, esta flecha, y este tope, es sensacional, por parte de Máscara Sagrada, viene Octagón, sacando de lado, a uno de los destructores, que es Vulcano, vamos a ver, parece que amenaza, volar, y lo hace, Eddie Guerrero, ingresa fallando, vaya también, Tony Arce, aquí le está aplicando, una quebradora, Alfonso Morales, vaya manera, directamente, de este casal, Tony Curtis, el talento, que primera caída, Luis Cabrera, que segunda caída, de locura, hoy el equipo técnico, bajo la dirección, de Juan Carlos Estrada, haciendo un trabajo, de 24 kilates, que proyecciones, el tope suicida, de Máscara, el tope suicida, de octagón, y el anse, lleno de talento, y de habilidad, de Tony Curtis, Eddie Guerrero, amables amigos, de Televisa, hoy Durango, vibrando, como las grandes ocasiones, desde aquí, nuestro cariño, para este, espléndido público, pocas veces, se aprecia, la entrega, y el cariño, de estos hombres, pero aparece, en la escena, muy cerca, Arturo Rivera, bueno, vamos a tratar, de hablar, con Eddie Guerrero, que es la figura, de esta, lucha, el acoplamiento, de octagón, y Máscara Sagrada, más el debut, de Eddie Guerrero, el público, de Durango, se ha de haber, dado cuenta, de que Eddie Guerrero, subió, con una máscara, sus compañeros, procedieron, a retirarla, mira, primero, quiero dar, gracias a Dios, por dándole, dándole la, oportunidad, de estar aquí, con ustedes, ustedes, los quiero mucho, un beso, a todos, lo de la máscara, es algo, que estaba luchando, con otra empresa, yo mismo, no me sentí, confortable, yo tengo, un padre, en paz descanse, Eddie Guerrero, que dejó, un nombre, muy grande, porque él, era un luchador, de lo mejor, y yo, estoy orgulloso, ser el hijo menor, de él, Eddie Guerrero, y yo no quiero, defragar, a la gente, si es algo, yo a ustedes, les pido una disculpa, por luchando, con esta máscara, pero una cosa, yo estoy aquí, en el triple A, una de las mejores, empresas del mundo, y estoy aquí, como Eddie Guerrero, y voy a ser lo mejor, como Eddie Guerrero, bueno pues, le dejamos, porque, y les doy las gracias, a todos ustedes, arriba México señores, estas son las palabras, de Eddie Guerrero, perdón señor, máscara sagrada, mil disculpas señor octagón, pero andan huyendo, de los rudos, así es, desde Durango, la estelar triple A, tiene para ustedes, la mejor lucha libre, la mejor lucha libre, ¡Suscríbete!